¿Por qué Colonia? Porque Colonia viene desde hace rato convirtiéndose en un polo digital y como en la primera ciudad inteligente, no sé, de América Latina o no, o sí. Santi cruzó el charco para ver de qué se trata. ¿Cómo se llama? ¿Más Colonia, Colonia, Más Colonia Plus? Fuimos a conocer a Más Colonia. Es un emprendimiento inmobiliario, es una ciudad inteligente o un barrio inteligente dentro de una ciudad que es colonial, por supuesto. Colonia es colonial y es patrimonio cultural de la humanidad. Dentro de esa ciudad tan tradicional y tan colonial hay ahora un polo tecnológico, mirá. Colonia pretende ser una gran parte de la ciudad rioplatense. Nosotros hablamos de una ciudad de dos orillas, ¿no? De poder expandir de alguna manera Buenos Aires en Uruguay y Uruguay en la Argentina, ¿no? Colonia del Sacramento es uno de los lugares turísticos más lindos de la zona del Río de la Plata. Es una ciudad protegida como patrimonio de la humanidad y que tiene calles como esta, que es la calle de los suspiros, la calle más tradicional con una arquitectura de varios siglos para atrás. Ahora, este lugar, esta ciudad, se está convirtiendo en un polo tecnológico. A partir de un desarrollo que se llama Más Colonia, la ciudad del futuro se va a construir acá. Eduardo, ¿cómo nació el proyecto de Más Colonia? Bueno, nacimiento original hace casi 40 años cuando mi padre compró estas tierras y el nacimiento, yo diría, de esta última iniciativa de crear una ciudad del futuro es de hace unos tres años y medio. ¿En qué etapa están? Logramos el año pasado aprobar a través de la Junta de Gobierno de Colonia todos los permisos de urbanización y estamos próximos a iniciar las obras de infraestructura y las obras del Distrito Génesis, que es el primer barrio de la ciudad. Para nosotros es un gran desafío, es una gran oportunidad. El departamento de Colonia y la Colonia del Sacramento como ciudad capital, siendo una ciudad patrimonial, con un perfil turístico, cultural, que incorpore esta parte, una ciudad inteligente, como la que se plantea Más Colonia, sin duda. Es una gran oportunidad que va a mostrar o que muestra al mundo y a la región lo que es un país como Uruguay, donde se dan ciertas garantías de institucionalidad, el respeto a la inversión, el respeto a la propiedad privada. En noviembre lanzamos la precomercialización del Distrito Génesis y ya tenemos más de la mitad reservado, así que muy contentos con el increíble apoyo de los primeros más colonos, van a ser los primeros habitantes de esta ciudad del futuro, así que muy contentos. Más de 220 reservas. Va a tener cinco edificios, hay tres desarrolladores participando, de los principales de la región, Argencon, Seidico, Zona América, son 450 departamentos, va a tener, como cualquier barrio, oficinas, basamentos comerciales, restaurantes, jardín de infantes, y tenemos más de 25 más Founders Tech, que son empresas de tecnología que están co-creando el Distrito Génesis junto con nosotros. Estamos volviendo a una tendencia que existía hace 80 años, que es que las empresas de tecnología están empezando a urbanizar para sus empleados. Nosotros lo que hablamos es de un concepto de proponer una solución de vida, de proponerle un barrio, un distrito, para vivir, trabajar, disfrutar y para desarrollarse personalmente. Estamos todos cerca. La oficina pasa a ser el barrio, el barcito de la esquina, la plaza, todo es parte de la integración y del trabajo cooperativo. Necesitamos también convocar a los jóvenes para que quieran elegirnos para vivir en más colonias. Y eso tiene mucho que ver con lo que las nuevas generaciones demandan, ¿no? Gobernanza vía tecnología, vía blockchain, tecnología para la sustentabilidad, tecnología para la vida. Todo eso estamos trabajando de la mano del gobierno uruguayo con muchísimo éxito y con muchísima interacción. Los que primero se instalen acá van a tener también pasajes, ¿no? O sea, se llevan como una especie de pack de pasajes para ir y venir libremente. Tenemos unidades desde 65.000 dólares que vienen con entre 500 y 1.200 pasajes sin cargo, ¿no? Esta es una inversión muy fuerte que hicimos para que los primeros más colonos puedan ir y venir durante 7 años, todas las semanas, sin pagar el costo del pasaje. Además de la existencia de crédito hipotecario, Uruguay tiene una ventaja, que es tener crédito hipotecario a largo plazo, con lo cual uno no necesita desembolsar todo el monto para comprar la unidad desde ahora, sino que puede acceder a financiamiento de largo plazo. No estamos muy lejos del casco histórico de Colonia, pero acá empieza un predio de 500 hectáreas que se va a convertir en la ciudad del futuro. Vamos a subirnos a este camión, vamos a conocer a los fundadores, a los que están desarrollando aquí más Colonia y a las empresas que ya empiezan a sumarse. Bueno, este es el punto cero, y acá arranca todo. Acá arranca, es el Génesis, de hecho el nombre es Distrito Génesis, ¿no? Estamos parados en la calle que divide los proyectos de Argencons, que son dos torres de 11 pisos. Acá van a salir para allá, dos torres así. Exactamente, acá vienen las dos torres de Argencons de 11 pisos, y rodeándonos van a estar los edificios de Muelles Eidico, son en total 435 unidades residenciales, más todo lo complementario, ¿no? Restaurantes, gimnasios, jardín de infantes, de Incube Montessori, o sea, tenemos un montón de complementos que hacen al barrio. Incube es un proyecto para llevar Montessori, la educación Montessori, a empresas, organizaciones, a co-works. Lo que llamamos es educación Montessori, de 0 a 3 años, o sea, para primera infancia, y nos encargamos de todo, de armar el espacio, las guías, de los materiales, etc. Así que eso es Incube. Es como una especie de guardería, ¿no? Jardín de infantes, que está cerca de los papás que están trabajando, y además, obviamente, con el concepto de Montessori. Exacto, ese es el sentido. Nosotros lo que hacemos es llevar la educación a los lugares de trabajo, así va la familia con sus hijos a trabajar. Y Montessori es una educación justamente muy relacionada a la tecnología. De hecho, los fundadores de Google, Jeff Bezos, etc., estudiaron Montessori, así que hay mucha vinculación. Henry es una academia de tecnología. Lo que hacemos es formar personas, más allá de su contexto, como profesionales en tecnología. Puede ser programadores, data science, data analyst. La idea justamente es formar el talento, ¿no? En Uruguay, en el interior de Uruguay, para que las compañías, cuando vengan, tengan ese talento calificado para poder llevar adelante todos los proyectos que quieren hacer acá en Más Colonia. Nosotros creemos que es fundamental conectar el mercado, digamos, de la educación con el mercado laboral. Y bueno, por eso la educación de calidad, pero tiene que estar al alcance de todos. Colonia es la ciudad más segura de Uruguay. Y una de las ventajas que tenemos es que estamos haciendo un proyecto urbanístico totalmente integrado con la Colonia actual. Es un crecimiento de la ciudad de Colonia. Facilitarle a los inversores el desarrollo del proyecto, ¿no? Que creería que es de los más grandes en los últimos tiempos que existen en Colonia. Lo cual a nosotros naturalmente nos genera una responsabilidad y una obligación de poder viabilizar esto y compatibilizarlo con lo que ya existe. ¿Hace cuánto que tenés este predio? Más o menos 40 años. ¿Y cómo te imaginabas que iba a convertirse este predio en una urbanización del futuro? La idea es esa, es que haya desarrolladores, que haya empresas que participen de esto. ¿Vos sos de Buenos Aires o sos de Colonia? ¿O sos de los dos lados? Tengo residencia fiscal acá. Los 25 nietos los tengo allá. ¿Y te imaginás a todos instalados acá, involucrados, trabajando en el desarrollo? Sí, sí, totalmente. Totalmente involucrados y totalmente apoyando el proyecto, ¿no es cierto? La ciudad del futuro ya empieza a construirse acá en Colonia. Y ya están esperando que del otro lado del río, de allá, de Buenos Aires, empiecen a llegar más empresas, más profesionales, incluso más familias que quieran establecerse acá en esa ciudad hipertecnológica. Con raíces coloniales, con raíces de la época de Luis Reinato, pero mirando hacia el futuro.